El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron, Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió, Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El cambio, el hijo permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, Pero tratan de matarme, porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto al Padre, Y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Ellos le replicaron, Nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, Si ustedes fueran hijos de Abraham, Obrarían como Él. Pero ahora quieren matarme a mí, Al hombre que les dice la verdad, Que ha oído de Dios. Abraham no hizo esto, Pero ustedes obran como su Padre. Ellos le dijeron, Nosotros no hemos nacido de la prostitución, Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió, Si Dios fuera su Padre, Ustedes me amarían, Porque yo he salido de Dios, Y vengo de Él. No he venido por mí mismo, Sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. En estos días, La Iglesia nos hace escuchar, Un capítulo, El capítulo octavo de San Juan, ¿Dónde está esta discusión tan fuerte entre Jesús, Y los doctores de la ley? Y sobre todo, Él busca hacer ver la propia identidad. Juan trata de acercarnos, Aquella lucha, Para mostrar, La identidad propia de Jesús, Como aquella identidad de los doctores. Y Jesús los pone en un rincón, Haciéndoles ver sus propias contradicciones, Y ellos, Al final, No encuentran otra salida, Que el insulto. Es una de las páginas más tristes, Los insultos, Como el insulto a la Virgen. Pero hablando de la identidad, Jesús dice a los judíos, Jesús dice a los judíos, Que habían creído, A ellos, Si ustedes permanecen, En mi palabra, Son verdaderamente mis discípulos. Vuelve aquella palabra tan querida por el Señor, Que repite tantas veces, También después, En la cena, Permanecer, Permanezcan en mí, Permanecer en el Señor. No dice, Estudiate bien, No dice, Estudien bien, Aprendan bien las argumentaciones, Esto lo da por descontado, Pero va a la cosa más importante, Aquella que es más peligrosa, Para la vida, Si no se hace, Permanecer, Permanezcan, En mi palabra. Y aquellos, Que permanecen en la palabra de Jesús, Tienen una propia identidad cristiana, ¿Cuáles? Ustedes son verdaderamente mis discípulos, La identidad cristiana, No es un papel que dice, Yo soy cristiano, Es el discipulado. Tú, Si permaneces, En el Señor, En la palabra del Señor, En la vida del Señor, Serás discípulo. Si no permaneces, Serás uno que simpatiza con la doctrina, Que sigue a Jesús, Como un hombre que hace tanta beneficencia, Que tiene valores justos, Pero el discipulado, Es justamente la verdadera identidad del cristiano, Y es el discipulado lo que nos dará la libertad, El discípulo es un hombre libre, Porque permanece en el Señor, ¿Y permanecer en el Señor? ¿Qué significa? ¿Y permanecer en el Señor? ¿Qué significa? Dejarse llevar por el Espíritu Santo. El discípulo, Se deja guiar por el Espíritu. Por esto el discípulo siempre, Es un hombre, De la tradición, Y de la novedad. Es un hombre libre, Libre, Nunca sujeto a ideologías, A doctrinas, Dentro de la vida cristiana, Doctrinas que pueden discutirse, No, Él permanece en el Señor, En el Espíritu que lo inspira. Cuando cantamos, Al Espíritu, Le decimos, Que es un huésped del alma, Que habita en nosotros. Pero esto solamente, Si nosotros permanecemos en el Señor. Le pido al Señor, Que nos haga, Conocer, Esta sabiduría, De permanecer en Él. Que nos haga conocer, Aquella familiaridad con el Espíritu, El Espíritu Santo, El Espíritu Santo, Nos da la libertad. Y esta es la unción. Quien permanece en el Señor, Es discípulo, Y el discípulo es un ungido, Un ungido del Espíritu, Que ha recibido la unción del Espíritu, Y la lleva hacia adelante. Este es el camino que Jesús, Nos pide para la libertad, Y también para la vida. El discipulado, El discipulado, La unción, Que reciben aquellos, Que permanecen en el Señor. Que el Señor, Que el Señor nos ayude, A entender esto que no es fácil, Porque los doctores no lo habían entendido, Porque no se entiende solo con la cabeza, Se entiende con la cabeza, Y con el corazón. Esta sabiduría, De la unción, Del Espíritu Santo, Que nos hace discípulos.